Bueno y ya nos encontramos aquí en el set de latidos y como ya lo anunciábamos en nuestros titulares este espacio es un espacio también creado para la vida, es un espacio para que podamos convocarnos convocarnos frente a ese desastre natural que estamos viviendo, bueno no tan natural un desastre humano hacia la naturaleza, nosotros somos la especie que quizá pueda destruirlo todo pero también la especie que pueda salvarlo y para eso están las artes porque las artes también tienen ese propósito, salvarlo y que mayor convocatoria que la de los artistas y aquí nos acompañan hoy dos artistas, un artista escénico y una narradora, una cuenta cuentos estoy con Willy Vázquez, coordinador del teatro Los Cirujas y estoy con Ana Valentina García que es una cuenta cuentos que nos proponen un evento, Bosque en Llamas, Arte en Resistencia por apoyo a los bomberos que están poniendo el pecho ahí en nuestros bosques, muy buenas noches Buenas noches Andrés Buenas noches Carlos Andrés, muy contento de estar acá, gracias a David Ayala por darnos la cobertura en este espacio denominado Latidos Muchísimas gracias a ustedes, bueno cuéntenme de qué se trata el evento que ustedes están organizando contémosle a la población para que también se involucre, para que nos empecemos a tejer a partir de ese gran telar que son las artes Bien, somos un colectivo, un colectivo de trabajadores del arte que nos hemos organizado a propósito de la tremenda eventualidad que, tremenda emergencia mejor, que está pasando el país y gran parte de nuestro continente con esto de las quemas, nos hemos visto agobiados, nos hemos visto lastimados de ver cómo se quema la flora, cómo se quema la fauna y también sentimos cómo nos afecta el humo estos días hemos tenido todo nublado, respirando mal, problemas respiratorios pero más allá de eso, lo que personalmente me ha lastimado mucho es cómo se van los animales animales que huyen, animales quemados las plantas no pueden huir, los árboles no pueden huir, mueren quemados es un desastre entonces, esto nos ha motivado a un grupo de trabajadores del arte a unirnos para ver cómo podemos hacer, qué podemos hacer hay bomberos, creo que los de la policía nacional pero hay un grupo de bomberos, el GEOS que es el grupo especializado de operaciones de salvataje Jucumari, que son dependientes son bomberos voluntarios que ellos están peleando contra el fuego, apagando el fuego salvando lo que puedan de la flora, de la fauna y también a los habitantes del lugar entonces nos hemos solidarizado con ellos, con las acciones que están tomando y estamos recaudando sobre todo fondos económicos para fortalecer sus necesidades técnicas que ellos tienen para apagar los incendios y es por eso que eso nos ha motivado a organizar un evento este domingo 22 en Campolindo, aquí en Cayapa es aquí atrasito Campolindo es un espacio cultural del grupo de teatro Los Cirujos al cual representamos yo y Ana Valentina nosotros somos actores de este grupo de teatro entonces nuestro centro cultural se ha abierto para la iniciativa de este colectivo de artistas que nos hemos venido a llamar Bosque en Llamas, Arte en Resistencia entonces en el afán de recaudar fondos económicos para los bomberos estamos en esta iniciativa estamos ofreciendo teatro, canto, danza y cuentacuentos en este evento que vamos a llevar a cabo el 22 Ana Valentina, cuéntanos un poquito más sobre todas las actividades que se van a llevar cómo, qué es lo que tendrían que llevar las personas Perfecto, bueno, nosotros somos un grupo de artistas autoconvocados estamos con el, somos parte del colectivo Bosque en Llamas, Bosque en Resistencia somos como entre 15 y 20 artistas estamos teatreros, cuentacuenteros estamos músicos estamos performance, gente audiovisual entonces va a haber bastantes cosas el 22 vamos a empezar desde las 12 en punto del día hasta las 4 y media de la tarde entonces tenemos un programa externo bueno, va a haber cuentacuentos va a haber cuentacuentos va a haber música en vivo va a haber también ciertos va a haber videos audiovisuales también va a haber, bueno, un cover de Michael Jackson va a haber música autóctona va a haber cumbia boliviana cumbia paseña va a haber bastantes cosas audiovisuales va a haber también algo muy interesante que es teatro de improvisación teatro calejero allá adentro tenemos un compañero que va a hacer eso y lo más importante bueno, nosotros estamos como colectivo autoconvocado con un grupo que se llama Aplab Bolivia que llevamos Aplab Bolivia lleva mucho tiempo rescatando animales en peligro animales abandonados animales que no que han sido maltratados y ahora mucho más con esto de los incendios como dijo Willy el compañero Willy que hay animales quemados hay animales que están escapando hay animales por ejemplo en el caso de las parabas hay un montón de parabas que están volando por todo Santa Cruz por todo el Beni escapando de la chiquitanía hay también caballos y hay algunos animales que ya no han podido salir sobre todo los perezosos y las suricatas que no han podido salir y han terminado sucumbiendo entonces estamos esa es nuestra campaña para eso este 22 es para eso ese 22 entonces los los esperamos en Campolindo Campolindo se encuentra en Irpávidos en Irpávidos pasando el puente cerca al psiquiátrico al psiquiátrico al psiquiátrico San Juan de Dios al frente y tienen tenemos un teléfono con el cual nosotros podamos podamos comunicarnos digamos los que quieran ir para que puedan asistir para que puedan ubicarse además de que va a ser una tarde familiar una tarde con el arte pero una tarde donde el arte nos va a convocar para que tomemos conciencia pero también para que podamos apoyar de qué manera las personas que llegan allá van a poder apoyar a los bomberos que están en la chiquitania la entrada personal por adulto cuesta 30 bolivianos y por niño 20 bolivianos pero si van juntos dos adultos se hace un combo de 50 bolivianos también tenemos ahí ese día tenemos un alcancía especial que va a ser como un fondo para los que quieran donar más también pueden donar en bituallas que serían botas botas anti incendio chompas o ropa anti incendio pero en eso pero más que todo económicamente en todo caso esto de las bituallas está a cargo de otros grupos que están más cerca de los bomberos que están en la actividad de los incendios nosotros estamos en la recaudación sobre todo económica para cubrir esas necesidades sobre todo técnicas que ellos tienen para apagar los incendios hablabas preguntabas si hay un teléfono hay un teléfono con el que pueden comunicarse es el 764 84 664 las personas 764 764 764 846 664 es un teléfono es el teléfono de Adalia por ahí pueden reservar ya sus entradas comprar sus entradas y o si quieren hacer alguna donación económica aparte del costo de la entrada lo pueden hacer a este número y el número está en pantallas y es importante para todos y para todas las que de alguna u otra manera quieren ayudar porque quizá la distancia genera algo de impotencia yo creo que muchos de los que habitamos las ciudades nos sentimos impotentes porque no podemos ayudar pero los artistas nos están cediendo ese puente ese puente de ayuda hoy tenemos aquí bosque en llamas arte en resistencia también el día de mañana van a haber otros eventos los artistas se están articulando de manera autoconvocada estamos generando puentes desde esa sensibilidad artística desde lo que nos hace humanos lo que nos hace conscientes entonces podemos apoyar para que nuestros bosques pues puedan apagarse para que nuestros bosques puedan volver a florecer pero sobre todo también para que la vida la vida que la habita la vida natural y la vida humana que convive en estos territorios pueda superar este desastre y lo superaremos juntos no solamente ellos allá en la distancia con nosotros desde acá y será la mejor forma y será la forma de empezar a afrontar nuestros problemas y estos problemas que tienen que ver con nuestros territorios con los cambios climáticos con las ambiciones humanas la única forma de poder superar estas tragedias es uniéndonos a partir de nuestras sensibilidades y por eso viene la voz del arte viene la convocatoria de los artistas de las artistas entonces muchísimas gracias Willy y muchísimas gracias Ana Valentina por estar acá lindo el evento familias vayamos vayamos a todos los eventos que nos están convocando las y los artistas los colectivos hoy hay una marcha también se está desarrollando una marcha por el centro de la ciudad una marcha fúnebre una marcha simbólica un performance por parte de Arte por la Vida que es otro colectivo también autoconvocado entonces es importante que empecemos a sumarnos a sumarnos en esos latidos conscientes frente a nuestra naturaleza frente a nuestra casa frente a nuestra madre tierra que no es un discurso es una realidad es nuestra casa es lo que respiramos es así Carlos entonces si me permites reiterar la invitación a la población paseña este domingo están invitados a Campolindo que está aquí abajo prácticamente Campolindo está si vale el término en la frontera entre Callapa e Irpavidos si uno entra por por acá por la zona sur puede entrar por Calacoto llegar a la calle 13 de la calle 13 se toma un trufi y llega hasta el psiquiátrico ahí hay una entrada que conduce a Callapa se cruza un puente y ya está en Callapa y ahí está Campolindo está en la línea el río nos separa de Callapa e Irpavidos Campolindo está en la orilla del río en la parte de Callapa los que quieren entrar por Miraflores pueden hacerlo por Villa Armonía cualquier minibus que les lleva Villa Armonía entre el minibus y Villa Armonía va hacia Cupini y de Cupini baja a Callapa y en Callapa está Campolindo está en la avenida periférica número 1 2 3 ahí los vamos a esperar este domingo con nuestro evento cultural en favor de los bomberos voluntarios y en el afán de combatir este tremendo desastre nacional como son los incendios que están matando nuestra flora y nuestra fauna muchísimas gracias Willy muchísimas gracias Valentina y decirles que también va a ser un espectáculo maravilloso pero el lugar también es un lugar maravilloso y ahí les vamos a explicar sobre todo a los niños y a las personas más pequeñitas y a los pequeños humanos la importancia de plantar árboles la importancia de conservar la fauna autóctona la flora autóctona de la importancia que tienen los animales en nuestra vida y que los animales son más allá de tener perritos y gatitos es un montón de biodiversidad que estamos perdiendo que por falta de estudio y de de información si se quiere decir no sabemos lo que estamos perdiendo y lo vemos como una noticia aislada no es una noticia aislada nos afecta a todos entonces ahí les vamos a explicar nos afecta la vida la vida toda la vida que se pierde nos afecta dentro de cada uno de nosotros en la naturaleza que habitamos porque este cuerpo también es naturaleza y es bosque el bosque que se quema a la distancia se quema dentro nuestro